¡Buenas tardes, pasión! Buenas tardes para toda la gente en su casa En esta tarde se presenta ella Para todo el país Para todo el club de fan presente Ella es la voz de los barrios De la mano de CERTP Arte Global Para todas las familias Para toda la gente del barrio también Esto continúa Y sigue de la siguiente manera Con esto te dicen Sí Y donde ya la mano arriba Ay amor ¿Cómo? ¿Por qué todo? Buenas tardes, pasión Buenas tardes a la gente en su casa Comenzamos así Tu paciencia y disilusión Decidieron terminar Tu memoria y mi recuerdo Ya no quieren conversar Soy tu beso, mi frontera Y tu cárcel, mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Y una vez por todas Su regresa Su olvido Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo Y tu pasado Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar